El Departamento de Estado de los Estados Unidos subió al nivel máximo su alerta de viaje para Nicaragua. Según los niveles, es alerta roja, por lo que no se recomienda viajar a los ciudadanos estadounidenses al país centroamericano. La alerta llama a reconsiderar viajar debido a la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de leyes. Además, llama a actuar con cautela debido al crimen. Según la alerta roja, existe el riesgo de contraer COVID-19 y desarrollar síntomas graves. Además, notifican que el gobierno de Nicaragua hace cumplir las leyes de manera arbitraria, con fines políticos. En toda Nicaragua, los funcionarios gubernamentales y las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega. Según la alerta, se ha informado que el gobierno y sus grupos afiliados apuntan sistemáticamente a figuras de la oposición, independientemente de la nacionalidad, incluidos exaliados, activistas políticos, representantes empresariales, clero, defensores de los derechos humanos y miembros de la prensa. Además, a detener arbitrariamente a defensores de la democracia e impedir que determinadas personas salgan de Nicaragua por vía aérea o terrestre por motivos políticos. Además, confiscar o registrar arbitrariamente a la propiedad privada, incluido teléfonos personales y computadoras en busca de contenido antigubernamental, así como detener arbitrariamente a personas con cargos infundados de terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado por motivos políticos. En la alerta, afirman que los ciudadanos estadounidenses han informado haber sido objeto de este tratamiento, incluido el acoso y la agresión por parte de personas enmascaradas. Los ciudadanos estadounidenses residentes en Nicaragua también informaron un mayor escrutinio del presunto discurso político y un escrutinio adicional por parte de los funcionarios de inmigración. Los viajeros deben tener más precaución y estar alerta ante los riesgos de delitos, incluidos los delitos violentos como el asalto sexual y el robo a mano armada. La mala infraestructura en algunas partes del país limita la capacidad de la embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia. El personal del gobierno de Estados Unidos puede estar sujeto a restricciones sobre sus movimientos en cualquier momento, por lo que recomendaron que si las personas deciden viajar a Nicaragua deben consultar el sitio web de la embajada de los Estados Unidos y sobre todo visitar la página web de la CDC sobre viajes y COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.